El verde ha sido esperanza siempre, el verde de las montañas de Medallo, de Antioquia, de donde venimos. Obviamente, ¿por qué no? Algunos billeticos, obviamente. Pero más que todo es esperanza, pues el proyecto de la música y este proyecto siempre ha sido un proyecto como que... Esta respuesta va a ser así como de final de mis universos, pero ha sido un proyecto que siempre ha necesitado esperanza, como que siempre ha creído mucho en la fe y siempre ha sido como un proyecto que nunca ve lo que va a pasar, pero el equipo siempre está claro de que algo bueno va a venir y va a pasar. Entonces, eso es lo que traduce como que el color verde en el Fair Show. ¿Cómo se siente mi gente? Un aplauso por favor para el Fair Show. Amor, no le temes a la oscuridad. Bueno, mi gente, bienvenidos. Me llamo AJ Ramos. I'm the Head of Artist Partnerships, Latin Music and Culture for Google and YouTube. 18 años en la industria. Fui parte del equipo que lanzó la primera estación de radio de reggaetón en los Estados Unidos hace 18 años. El primer U.S. latino para trabajar para Spotify. Ahora cuatro años rompiendo en YouTube. Y tengo el honor... Humildemente. ¿Me entiende? Trabajando. Blood, sweat and tears. Bueno, Fair Show, hoy vamos a hablar sobre la evolución de la orangatán, ¿verdad? Exacto. Vamos a decir cómo el simio alcanzó a caminar, cómo pasó todo esto. Cuéntanos, empieza tu primero. Listo. ¿Estamos ready? Un saludo para el equipo aquí de Fair Show. Por favor, levántense aquí que están ahí con nosotros también. All right. Bueno, Fair. Estamos en casa, estamos en la sala, estamos platicando. La gente no vinieron a escucharme a mí hablar. Vieron a escucharte a ti. Me gustaría que presentes a tu equipo. Dame su social security, tu celular de ellos, el tipo de sangre y el número de teléfono. Pero para que presentes a todo el mundo y por qué están aquí y qué hacen ellos en tu equipo. Perfecto. Bueno, para que empecemos. Buenas tardes, Mora, a todos los que estamos aquí hoy. Qué belleza que hay tanta gente aquí conocida. Aquí mis bellezas, mis amigos, mis compañeros, mis colegas, mis hermanos, mis primos, mis tíos. Qué bonito verlos aquí. Aquí a mi lado izquierdo tengo a Manu, a Manuela Villa, a mi hermanita. Ella es la mente creativa detrás de todo lo que se ilustra, detrás de todo lo que hacen imágenes, en diseños, en covers. Todas las ideas vienen de ella. Ella es una tesa, una reina, una crack. Peón, parcera, mi reina, amor, de todo lo que le quieran decir. Aquí tenemos a Luis Villa, me está representando directamente desde nuestro país, hermano Venezuela. A.K.A. El Beach. ¿Dónde está mi gente de Venezuela? Pues, a ver que estamos en Miami. A mí me suena muy caja decir esto, pero él es mi manager porque nunca decimos eso. Pero este manica es un parcero, un hermano. Por aquí tenemos a Pedro Mejía. A.K.A. Milard. Otra de las mentes creativas del proyecto. No, no soy ningún rey del Jamfri, pero es guitarrista en el stage. Pero cuando no estamos en el stage, hablamos mucha mierda y conversamos de la vida y damos ideas. Y es una también de las mentes creativas del proyecto. Aquí tenemos a Esteban y Guita, más conocidos como Wayne Wancho. Y en este momento como 24K Mastering. De todo, pero bueno, un hermano que me ha dado la música, productor, me acompaña conmigo cuando hacemos los shows en vivo. Hace como la edición de mis voces para que yo cante bonito porque ustedes saben que uno siempre tiene que cantar muy lindo. Un crack, una bestia, también parte de lo creativo. Aquí estamos, mejor dicho, puros creativos, amor. Y aquí tenemos a mi tocayo, Salomón Palacios, más conocido como Salo. Representando aquí a la parte de Universal. Hace todo mi marketing, ideas, números. Este marica es el que lo pone nervioso a uno con todos esos números. Que bajó, que subió, que restó, que esto, que pum, pum, pum. Aquí está el hombre detrás de todo eso. Y aquí yo, no más importante ni menos importante, pero el Ferchito. Gracias. Una vez más, el marketing de Ferchito. ¿Y el presupuesto ha importado al momento de sacar adelante un proyecto? No te escuché lo primero porque la U ya no me dejó. ¿El presupuesto ha importado al momento de sacar adelante una idea? Bueno, no, yo creo que no. Al principio, creo que en un momento de mi carrera, sí me vi como que rodeado de una realidad de la industria que como que requería mucho dinero para invertir, para estar, para llegar. ¿Cómo llega, marica, uno a sonar en la radio? ¿Cómo hace uno esto? ¿Cómo canta uno allá? ¿Cómo lo otro? Y como que uno de pelado, la lógica siempre era, nea, eso tiene que valer algo, o hay que darle plata a alguien, o cómo es la vuelta. En cierto momento de mi vida, sí pensé que la música o la industria tenía que girar y moverse a través de lo que era lo económico, o sea, como que necesito meterle tanta plata a esta canción, tanta plata a esta vuelta, pum. Pero cuando dejé de pensar como en eso, de preocuparme, como que el dinero se volviera era un limitante para mis ideas, como que siento que no se necesita presupuesto para una buena idea, las buenas ideas de hecho son las que menos presupuesto necesitan y de ahí para adelante fue como que la lógica de todo empezó a correr más chimba. Love it, love it. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que los fanáticos de Fade son bien fiel, ¿sí o no? Bueno, sos un artista en un momento que estamos viviendo, en un momento digital, pero creo que el Fertual Fade ha traído una esencia de la importancia de comunidad, de la calle, del público, donde los números digitales también transmiten a lo que son números tickets. Cada vez que yo pongo una foto con Fade, no sé qué pasa, pero los fanáticos se vuelven loco. Y esta pregunta es para Fade, pero también para el equipo, no tengan pena. ¿Qué es de la fanaticada del Fercho que vuelve a todo el mundo loco? O sea, ¿qué es? Yo no sé, yo creo que, yo lo he comentado mucho desde hace mucho tiempo, pero fue como que entre más realmente intentaba yo mostrar a la gente o como que más conectaba con las personas, quizás al principio de mi carrera yo tenía una percepción o mi equipo de trabajo tenía una percepción sobre cómo tenían que hacer las cosas, cómo tenían que funcionar, llámelo industria o la gente que tenía alrededor o lo que fuera, pero siento que en la música hay muchas personas que tienen como un estereotipo de cómo debe funcionar un cantante, cómo debe funcionar un productor, cómo puede funcionar cualquier cosa. Y para mí, pues, cada quien tiene sus procesos creativos, cada quien tiene sus ideas diferentes, cada quien escribe una canción de una forma, hace una pista de otra forma, pues, le llega a la cabeza una idea de marketing como que de otra forma. Entonces, en el momento que yo me muestro así como que real, recién levantado, con un paso de arepa ahí en el bozo, tomándome mi cafecito, lo que fuera, y hablando con la gente por mis redes sociales, ya fuera por mi Instagram, por mi Twitter, que todavía no lo sé usar, pero cada vez como que hablo ahí, digo una cosa chistosa que pienso, que se me ocurre, conecto con la gente. Me acuerdo que el primer tuit mío, como que la gente me empezó a seguir en Twitter, fue algo así como que yo le iba a decir feliz año en la boca o algo así, una cosa así súper caja. Pero era eso, como que dejé de ponerme un prototipo de cómo debería ser un man que haga esto, y yo fui yo, y así le gustó a la gente, y conecté con muchas personas. Authenticity and being genuine, I love it. Luis, quiero darte algunas flores a ti en este momento, porque sé que tú has estado en las batallas con Faye y el Tercho desde el principio, dándole con todo, ahora en la posición de manager. La pregunta para ti es, ¿cómo llegan a las ideas, y qué tienen y cómo saben si es una buena idea? ¿Y cómo se evoluciona esa idea y llega a la disquera y cómo trabajan juntos? Bueno, yo creo que el tema, hago como referencia a lo que estábamos hablando ahorita, las ideas salen entre las personas que ustedes están viendo acá y entre las personas que están sentadas aquí en primera fila, que hacen parte del equipo, surgen así. Son ideas reales. La gente quizás piensa que hay, no sé, un presupuesto gigantesco atrás, o que hay una agencia de marketing súper grande tras el proyecto, pero la verdad es que somos nosotros. Somos nosotros que siempre la idea principal normalmente surge entre ellos dos, y cada uno pone un granito de arena, y eso es lo que va evolucionando, y siempre decimos soñar primero, y después aterrizamos como las ideas, pero siempre como sin el límite de, llámese el presupuesto, llámese que nos van a decir que no, o esto nadie lo ha hecho antes, y quizás no va a funcionar. Es soñar, discutirlo en equipo, y yo creo que eso es todo. No sé si aquí la gente tiene algo que agregar. Vamos a hablar de Spanglish. Vamos a hablar de Spanglish. We're here, man. Shout out to the 200%. With Fade, specifically, hemos hecho como a team, a team effort across the board, and a lot of the ideas surge from him, because he's super creative, and Fade is one of the most detailed artists I've ever worked with, and it's amazing to see the synergy that we all build together, and grabbing his idea and executing it on a global scale. We talk a lot. We talk weekly. We do FaceTime. I talk with Luis almost every day, and it's crazy to see his idea, his authenticity, his creativity grow on a global scale, obviously, with our push and with our collaboration together. I love it. I love it. ¿De dónde nació Sixto? Es que ese audio acá para la tarima está como suave, ¿no? No escuché. ¿De dónde nació Sixto? ¿De dónde nació Sixto? Bueno, yo creo que esa pregunta la podemos responder aquí nosotros tres. Ponle la presión. Pero es una historia muy chistosa, porque una vez hace muchos años fuimos a hacer un performance en Bebo, Wancho, en Nueva York, Lord y yo, y como estamos hablando ahorita, la primera pregunta del presupuesto y toda la vuelta, no teníamos presupuesto y yo siempre he sido como que el que se va y busca, teníamos entre el corillo de alguna competencia, el que encontrara la ropa más fea, en lo que fuera ropa de segunda o en el Ross, sobre todo en el Ross, y el que encontrara lo más horrible, eso era lo que nos poníamos, y cuando íbamos para un evento así como estos, todo el mundo nos decía, ¡Ay, marica, qué huevo de puta camisa! Y nosotros, ¡Ah, sí, ya están! ¿Cuánto te costó? Entonces en esa época, obviamente todavía no es que hablo pues súper bien inglés, pero como que yo dije como six dólares, pero antes de terminar de decir six dólares, la persona me entendió six thousand, y me abrió los ojos, fueron unas gafas, y me abrió los ojos como que, ¡Uy, este man tiene unas gafas de mil dólares que tiene! Y yo ya esa mentira, papi, no la podía echar para atrás pues ni a bala. Entonces esos dos, entre los únicos que conocíamos esa mentira, éramos Wencho, el Lord y yo, entonces ya nos íbamos y buscábamos gafitas de seis dólares, y decíamos, ¡Oh, esta son una six-door! ¡Está son una six-door! ¡Pa, pa, pa! Por cierta época también empezamos a mandar a hacer camisetas que dijeran six-door, para que nos preguntaran, ¡Uy, eso qué es! No, eso es una marquita que viene por ahí nueva. Empezamos a hacer gorras también, y molestamos, y decíamos que es más, ninguno se puso la six-door, ¡Qué piros! Pero decíamos que teníamos una que era una fundación, que una era es que para tal cosa, bueno, en fin, el paisa nunca se vara pues, y llegó un momento en la carrera que íbamos a sacar un EP o un trabajo hace poquito, que ya habíamos usado six-door como un proyecto, como un nombre que teníamos para un proyecto que queríamos desarrollar en el futuro, ya fuera de ropa, ya fuera de una fundación, ya fuera de unas gafas, o ya fuera de un álbum, y lo habíamos puesto en covers de álbumes, lo habíamos puesto en merch, yo había salido en videos con camisetas que decían six-door, entonces como para hacer el sistema chimba, dijimos vamos a ponerle un proyecto six-door, y que todo se entrelace con que hace muchos años, ese proyecto estaba pensado, y de ahí nace six-door, no sé si alguien quiere agregar, por favor hablen, hablen, me hace sin palabras exactamente todo eso, la próxima se la preguntamos primero, háblame en cualquier evento, cualquier concierto, cualquier lugar que tú estés, gente con la gorra, con el verde, lo más lindo fue en Halloween, y cuando todo el mundo se estaba vistiendo como ferecho, los ferechocitos, ¿cómo lograron que los fanáticos se vistan como el ferecho? No sé, no fue algo como una orden, o sea, desde el color verde, hasta el bocito y las gafas, no fue como que yo les dije a los, a las personas pues que van al concierto, como que, hey, vayan al concierto vestido de mí, o pónganse ropa verde, o hagan esto, no, yo simplemente empezaba a joder como con memes que veían en Twitter, que las mismas personas que van a mis conciertos los hacían, entonces yo como por seguirle la corriente, hacían el mismo meme que ponían como la ropita, y uno se acostaba y pam, pero eso se empezó a ver como más regular en los conciertos, pero nunca fue una invitación de nosotros, de que, uy, vayan al show y vístanse como el ferecho, o tienen que ponerse una prenda verde para ir al concierto, eso ya se volvió como un lenguaje, de la gente o la comunidad que escucha nuestra música, que sigue como nuestro estilo de vida, la forma en la que creamos, la forma en la que como que vemos la música, las personas, la gente, pero nunca fue como que una orden, o que, ah, vayan esto, pues ese día tienen que ir para este tour, para este evento, para esta cosa, no, es algo como que la misma comunidad lo hizo. El público habló por sí solo, fui un día al mall, estaba ahí en la tienda de Oakley, y veo un parcero que llega, quiero los ferechos, o sea, creo que ya todo el mundo le llama a los lentes los ferechos, ¿de dónde nació eso, lo de las gafas rayadas? Bueno, real, esas gafas blancas yo las uso, porque hace muchos años había un artista que se llama T-Pain, que se las ponía mucho, es un artista de acá de Florida, de Tallahassee, y a mí me gustó mucho la música, es de loco, digamos que cuando yo estaba más, más joven, más pelado, en el hueco, que es donde uno compraba como que las gafitas en esa época, pues en Medellín, para los que son de Colombia, y saben, de Medellín, pues saben qué es el hueco, vea, por allá están levantando la mano, por allá hay gente que ha ido al hueco, pocas personas han ido al hueco aquí, mal hecho, tienen que ir, la próxima vez que vayan a Medallos, y piden que los lleven al hueco, y esas gafas se conseguían muy baratas, pues en esa época, ese estilo, y fue muy chistoso, como que después de tanto tiempo, este loco las empezó a usar blancas y todo, y se volvió como un trademark mío, algún día mandé a hacer unas especiales, que las tengo guardadas en mi casa, que son las famosas, pues que yo puse alguna vez en una historia, hace como tres años, que decían Fair Show, como con liquid paper en los lentes, y blancas y toda la vuelta, esas todavía las guardo, pues súper conservadoras, pues ahí, súper conservadas, perdón, en una cajita, porque tienen un valor emocional, bien fuerte, pues para mí, pero fue llegando, ¿me entiendes? Como que yo no veía que nadie se ponía gafas blancas, que todo el mundo usaba gafas negras, o gafas lo que sea, no sé, o nadie estaba usando Oakley, pues por así decirlo, yo dije, pues nadie está usando, esa vuelta, que chimba, yo me la voy a poner. Guay, nada, la gorra, la gorra verde, ¿de dónde vino esa idea? Todo eso, ya fue como para complementar el outfit, ¿sí me entiendes? Como que yo ya no me sentía tan chimba, yo yendo a los shows, y veo tanta gente vestida de verde, menos yo, entonces ahí como que poquito a poquito, metí la gorra, luego la camisa, luego la pantaloneta, hay momentos que sí salgo todo de verde, pero es como para que la gente, también sienta como ese, ese ping pong, pues de que ellos me dan, yo les entrego, tin, tin, como que no es solo, yo estoy cantando ahí, ni ellos vinieron a ver a este marica cantando, sino que, yo estoy como que, es algo recíproco, ¿me entienden? como entregó lo que doy y así, sencillamente. ¿Estamos bien? ¿Cómo se siente mi gente? ¿Estamos bien? Estoy hablando mucho, también me dicen y le bajo. Yo voy a empezar por aquí, no se preocupen, no se preocupen. Dame la ciencia del verde. El verde, para mí el verde ha sido esperanza siempre, el verde, las montañas de Medallo, de Antioquia, de donde venimos, obviamente, ¿por qué no? Algunos billeticos, obviamente. Pero más que todo es esperanza, pues el proyecto de la música, y este proyecto siempre ha sido un proyecto como que, esta respuesta va a ser así como de final de mis universos, pero ha sido un proyecto que siempre ha necesitado esperanza, como que siempre ha creído mucho en la fe, y siempre ha sido como un proyecto que nunca ve lo que va a pasar, pero el equipo siempre está claro de que algo bueno va a venir y va a pasar, entonces eso es lo que traduce como que el color verde en el fercho. Gracias, yo más. Big shots of sky in a building sky rompiendo. Muchachos, por favor, necesito que tome un poquito de agua, Fer, aquí. Algo que me encanta, tuve el honor y privilegio de estar con ustedes en El Salvador, que un show increíble, todo el mundo de locura, que viva El Salvador, Centroamérica, todo el mundo por allá. O sea, algo que me encanta es que le das luz a tu equipo, ¿verdad? Lo veo en YouTube, en los blogs, no se olviden YouTube shorts, everybody, wink, wink. ¿Por qué y qué tan importante que el equipo sea conectado contigo y que también brille de parte de la marca de Fercho? Yo voy a hablar solo un pedacito y el resto lo tienes que responder después del equipo para que brillemos todos. Porque en mi caso, yo siempre he visto este proyecto como que, yo les digo que yo soy un vagón para que la gente haga lo que quiera con su vida, con lo que tenga en su mente. Yo tengo muy claro lo que quiero hacer y lo que quiero llegar, pero yo estoy muy claro de que yo solo no voy a llegar a ningún lado, pues entonces por eso tengo a mi hermanita, por eso tengo a mi lora, a Wencho, aquí está Jovan, Sky, está el Rolo, está Sebas, está Ari, está aquí mi abogada bella especial que ha sido premiada un montón de veces, qué belleza, qué bonito, qué hermoso, está Mafa, está Sebas, está Marisa, María, está todo el mundo pues, pero yo lo veo como un equipo de fútbol o como un equipo de basquetbol, pues yo solo, listo, qué chimba, voy a llegar muy lejos y hago muchas cosas, pero qué pereza, ni ayer, yo llegar de un show y llegar a mi cuarto, madre que estar alrededor de puros sapos o pura gente ahí que yo ni idea quiénes son o que somos que gente rara, pues sí me entiende, yo siempre he querido que vayamos ganando todos en combo, así nos demoremos más, nos demoremos menos, lleguemos más fuerte o haya que pedir 10 extra credenciales para backstage, lo que sea, pero nunca me ha gustado decir que yo hice, yo hago, yo soy, yo dije, yo tan, eso es una labor en equipo y cuando yo salgo a cantar, pues tengo el micrófono y la voz mía es la que suena, pero si yo no tengo a El Lord corriendo y dándome puños durante todo el show y tocando guitarra no es lo mismo, si Wencho no está efectuando, si Wencho no está haciendo la pro, del show como es, eso no va a sonar igual, si no estamos en el estudio todos montando las canciones, metiéndole a las pistas, metiéndole a los ritmos, no va a ser lo mismo, si yo no discuto las estrategias de marketing con el equipo, si yo no peleo entre nosotros mismos para que hagamos algo juntos, no va a ser, entonces por eso siento que mucha gente pues ve y reconoce esta cara, pero siempre he querido darle como que todo el mundo tenga lo que es, yo que chimba así, yo brillo y hay mucha gente que me sigue a mí, pero lo importante es que sepa que no soy yo solo, que está Manu, que está todo el mundo, lo que tú dijiste, Vacaciones Mor Velásquez, que es una cuenta alternativa que nosotros tenemos, donde hablamos mierda literalmente, donde jodemos, donde les hacemos chistes, donde hacemos concursos entre los mismos fanáticos de esa cuenta, entonces es especial porque al final del día se vuelve una familia pues, y una comunidad dentro de mi propia empresa pues, entonces es muy lindo. I love it. Manuela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien o no? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes aquí al lado de tu hermano y todo lo que está pasando en este momento en su carrera? Súper orgullosa de hacer parte de este equipo, de esa familia como Salud lo estaba diciendo, creo que eso es como la clave de todo, que como nos sentimos en familia, como que hay confianza, él tiene la confianza en nosotros de que cada uno está haciendo lo mejor que puede en cada una de sus áreas, entonces es súper chimba pues poder estar acá representando al equipo. ¿Qué es algo que no saben del Ferjo? ¿Qué es algo que no saben del Ferjo? ¿Una mania, algo? Pero es que de verdad él es tan real en sus redes que no creo que haya algo que puedan no saber. ¿Qué es algo que no saben del Ferjo? Pues, ah, bueno, sí, Pedro de pronto nos puede decir algo. Yo sé un par de cosas. Dale, dale, zumba, zumba. Mira, ten cuidado que apenas estamos sacando la gente que va a ir al próximo tour, así que mucho cuidado. Yo me recuerdo a Fade hace seis años, o seis o siete, en el Ritz Carlton, ¿verdad? Ahí estaban los billboards. Fade estaba caminando por los pasillos, buscando entrevistas que las personas lo conozcan. Seis años ahora, Fade está fercho, está enamorado, tiene rayas, tiene éxito, tiene familia y está disfrutando de lo que es el progreso de su carrera. ¿Qué piensan? Un aplauso, por favor, si es verdad. Se lo merece el equipo. ¿Qué piensan de la teoría de que Fade y Ferjo son dos personajes diferentes? No, 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 que responda el que usted dijo que iba a responder. Empecemos con Manuel y si quieres demos la vuelta a la manzana a los que no han hablado. Yo creería que yo no le veo diferencia. Solamente Fade creo que es como la etapa de los inicios, cuando de pronto él hablaba de que todavía se estaba como encontrando y Ferjo es cuando le perdió el miedo a ser y verse diferente. Eso es lo que pienso. Vamos con el manager, Luis, dime. Yo creo que Ferjo, Fade es el artista de siempre y Ferjo es la persona que sienten cercana, es como el pana. ¿Salomón? Same thing, yo siento que Ferjo es lo que ves, la autenticidad y Fade es lo que siempre sabemos. Esteban, yo también concuerdo pues con Manu que a la final es como que más que sea algo diferente, es pues la misma persona, Salomón pues tiene muchas ideas y quizás cuando piensa más como de la manera que uno diría Ferjo haría esto, se encasilla y pues como que ah bueno, Ferjo es esto y Fade es un artista, no sé, más de los inicios, lo que dice Manu, pero para mí es como que simplemente la forma de proyectar esas ideas pues, pero para mí son los mismos. Yo creo que Ferjo es como la versión pubertosa de Fade. No, mentiras, pero él tiene, es una evolución igual pues, si es la misma persona, pero es como otra faceta. Yo creo que cuando él encontró como su voz y fue más fiel a lo que pensaba, a lo, pues a lo que era en realidad, ahí salió el Ferjo. Coincide mucho pues como el cambio de pinta, como el nombre que le puso Sky, pero realmente sí es como una evolución, es como una poca evolución, como le gustaría a él. I love it. Para mí Fade es el sacrificio, el struggle, el blood, sweat and tears, la humildad y el Ferjo es que no dijiste que no y seguiste adelante. No importa cuánta gente dijeron que no, tú sigues aquí y mira dónde estás y te lo mereces todo, mi bro. Algo que me encanta y para todos los ejecutivos que están aquí, los artistas y etcétera, talento hay, artistas hay, cualquier persona se puede poner su Supreme, su Gucci, sube sus redes sociales, artistas, pero lo más importante de ser artista es tener un gran equipo y ustedes son un gran ejemplo de un gran equipo. Están aquí ustedes, tienen las dos líneas aquí al frente y recuerden artistas que también es importante tener un equipo y respeto. So, felicidades a ustedes. Hablemos de Ferjo, las X, en los conciertos, el merch, el mercho, o sea, artistas usando el palabreo y la jerga. ¿De dónde nació eso, la evolución de poner las X? Yo creo que como estaba hablando ahorita en el principio, era muy que nunca me ha gustado ser como que evidente o llamar a la gente que me sigue mis fans y quiero citar a mis fanáticos a esto, sino que en algún momento, creo que eso fue como en el 2019, que empezaron a decir como que la gente es por redes sociales o por internet, decían, decime que, por ejemplo, que sos fan del Ferjo, sin decirme que sos fan del Ferjo. Entonces, yo me puse como que a pensar, bueno, Mariki, si a alguien le preguntan, dígame que es fan del Ferjo, sin decir que es fan del Ferjo, la gente, ¿qué dice? Entonces, en esa época no había como que muchas cosas que pudieran entrelazar en una comunidad con mi marca como artista o con mi proyecto, con alguna canción. Entonces, ahí surge la decisión de empezar a cambiar letras de las canciones por X. Entonces, hubo un álbum en el que yo tenía una canción que se llama Relájate, pero hay muchas letras que se cambian por X o ahorita en este último disco, No te sientas sola, que es con X también, o X19X o muchas vueltas. Entonces, por ese momento se abrió como una brechita pequeña que la gente en sus usuarios de redes sociales se ponía XX Salomón XX o se ponía XAJX More, lo de usar la palabra More, lo de todas esas vueltas fue para mí como que crear una comunidad. No es tanto como que, hey, saluda a mis fanáticos, porque yo no me siento como que cómodo diciendo eso, porque no siento la gente como que son mis fans. Además, pues, si usted pilla cuando yo hago eventos de que me parcho con la gente y hago esas vueltas, no es esa sensación que vos tenés, como que la gente es como que, como con esa vuelta de fanatismo, que no está malo, pues, sino que a mí me gusta más es sentarme así, marica, y, hey, ¿qué más? ¿Cómo está? Tin, 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 eso. Entonces, es un vínculo quizás más lejano o más cercano, no sé, cada persona como que sentirá, pero fue eso. Y como te digo, eso fue creciendo y creciendo. Y en este proyecto, a mí me gusta mucho, ayer estábamos hablando de eso en la casa, pero como que las ideas que a uno le da pena decirlas, yo siento que son las ideas más chingas a veces. Entonces, hay momentos que yo mismo digo, yo, hey, bueno, tengo una idea que puede ser una chimba o puede ser la peor idea que diga, entonces no me vayan a gozar. Y yo siento que toda la gente que está en este equipo del Fercho tienen eso, ¿sí me entiende? Como que se atreven a decir lo que piensan y a poner una idea que puede ser tonta a los ojos de muchos, pero a mí me parece una chimba y lo usamos y eso hace que crezca y que crezca y que se ponga y que haga. Entonces, claro, ya tenemos un concepto alrededor de muchas cosas de lo que tú dices, el merch o la X, Mor, Los Paisas, Medellín, el color verde, pero llega otro man y dice, bueno, ¿por qué no hacen en vez de eso? ¿Por qué no ponen esta vuelta? Eso está una chimba. ¿Por qué no hacen? Es una cadena de ideas y de llegar a algo que nunca se va a acabar porque esa gente tiene ideas todos los días. Manuela, ¿me puedes compartir una idea que quizás ha sido una idea de locura que se ha vuelto chimba y exitosa? Por ejemplo, para la Macarena queríamos meter un Monster Truck por primera vez en el show. Nunca habíamos tenido como escenografía como que tan elaborada y mucho menos meter un carro como de cinco metros o no sé cuánto mide eso, pero es gigante en el show. Entonces, al principio fue buscar todas las opciones. Pasamos desde el inicio que era hacer un inflable y nadie nos lo quería hacer. Y finalmente tuvimos que conseguir un carro, casi que armarlo de cero. Y finalmente ya lo vieron en el Nitro Jam, en el Nitro Jam Underground. Entonces, eso pensamos que podía ser un fracaso, pero salió súper bien. Y ese camión viajó por todos los lados, ¿verdad? Eso fue fácil, ¿verdad? Sí, estuvo bastante divertida. Yo tengo otra idea. Por favor. Después de lo de la de Macarena, se supone que veníamos a hacer una gira, según era el plan, veníamos a hacer una gira... Esa es una chimba. Una gira de... ¿qué era lo que íbamos a hacer? De discotecas. Era discotecas, era discotecas y... No, piratearon el álbum, hay que decirlo, no fue marketing, fue real. Pero en realidad el marketing fue tan bueno y de ustedes que la gente pensaron que era un setup, ¿verdad? Háblame un poquito de eso. No, pero espérate que venía con la buena idea de que estaba todo cuadrado. Empezamos el lunes la gira y Fercho me llama, ha dicho, yo creo que hay que cambiar el tema de ir a discotecas y vámonos a House of Blues, ya, a teatros. Y en, no sé, horas, cambió toda la idea de... Se supone que íbamos a hacer una gira de discotecas y nos fuimos para teatros, que bueno, por supuesto con la ayuda de todo el equipo. Hablemos un poquito de ese proyecto, feliz cumpleaños, Fercho, te hiperateamos el álbum. Muchas personas pensaron que eso fue setup, ¿verdad? ¿Qué rápido se tenían que mover? Y hábleme sobre ese momento de crisis management, ¿no? Entre nosotros pensábamos que era... Yo dije... Yo quiero que Wayne responda la pregunta porque Wayne fue el que más sufrió ese día. Decí, contá, para los que dicen que eso fue planeado. No, cero, cero. La verdad que veníamos de Medellín, de hacer la Macarena, que felices, pues, de estar ahí en ese venue, que para nosotros era muy importante y que todo salió súper bien. Y te lo juro que por mi lado, pues, veníamos de ciertas cosas que yo estaba así súper cansado. Yo dije, me voy a relajar un ratico, me voy a apagar el celular. Eso se iba a quemar. O sea, pasaron cinco horas y yo, pero, ¿qué es lo que está pasando? Y todo el mundo, no, es que el álbum se liqueó. Y yo, pero, ¿cómo así que se liqueó? O sea, ¿eso dónde está? ¿Cómo se liqueó? ¿Cómo que todo un disco se liqueó? Yo no lo entendía. Y lo que pasó fue que, bueno, había un audio junto con todos los temas que ni siquiera eran los temas que habíamos pensado que iban a salir, sino como hasta el punto en que hicimos ese audio con todos los muchachos. Digo que para nosotros, el disco iba ahí, ¿cierto? Y eso fue lo que se liqueó. Y cuando, pues nada, o sea, yo me llamo al bicho, hey, esto se liqueó, tenemos que hacer algo, esto tiene que salir mañana. Y yo, pero, pero es que los temas no están listos. Entonces, madre que empezamos a hablar todos, pues, Sky, Joan, Rolo, ellos así poniéndole la 10, terminando ritmos que hacían falta, el Rolo y yo organizando temas, porque al otro día había que sacar, no sé, eran como 8 temas que faltaban, que ni siquiera los teníamos en el radar, porque como te digo, eran unos que ni siquiera iban a, pues, o para nosotros, no iban ahí en ese disco. Entonces, fue, fue que, no sé, como todo el día derecho sin dormir, escuchando a lo que da y tratando de hacer lo mejor que se puede, el bicho encima. Yo me llamaba cada 10 minutos. Ya. Yo haciendo el rosario, yo padre nuestro, que estás en el cielo, ya en Divinca. Uy, no, fue heavy, pero. el label también, hay que decirlo, ellos me decían, pero bueno, mándame, mándame. Y yo, no, ya te lo estoy mandando. Dame dos minutos, ya te lo estoy mandando. Claro. Saladme, talk to me about that. El bicho, hey, ya está listo. Y yo, dame una hora más, dame una hora más, porque, pues, uno entiende la urgencia y todo, pero, pues, también uno trata de sacar lo mejor posible, ¿cierto? En el tiempo que pudimos y, bueno, afortunadamente todo salió muy bien. Yo quiero rescatar al güey y yo creo que es un punto clave de tener como un buen equipo porque en cuestión de horas se volvió un tema de hermandad. Incluso con las plataformas, con la disquera, todo el mundo se montó como en el, ok, hay que ayudar, vamos a sacar esto en 24 horas. Es loco. 24 horas. Pero hay que hacerlo. ¿Quién hizo el arte con lo del WhatsApp? ¡Tarán! El arte también es un tema porque era mi cover art favorito y llevaba con él diseñado varios meses. O sea, le movía cosas, le arreglaba cosas, pues, como que pasaba el tiempo y, bueno, ya lo veía ahí como que esperando el momento para que saliera. Pero también lo tuvimos que modificar para que todo tuviera como ese sentido de que había sido un poco planeado el link. a la final le pusimos encima como unos textos de chat y, bueno, no quedó exactamente igual como estaba planeado. También corrimos un montón con los video lyrics. Transnochamos muchísimo para entregarlos esa misma semana. me ayudaron muchas personas, pero sí, todo eso voló. ¿Y Fercho qué hacía? Yo rezar el Padre Nuestro y preguntar yo ¿y cómo van, Nea? ¿Cómo les está...? Yo no tengo WhatsApp, entonces yo no estaba en ese grupo de WhatsApp donde estaba en Madrid, que me falté este audio. Creo que Roluito terminó un pedazo de una canción que yo no podía grabar porque yo estaba volando. Hay una voz del Rolo ahí en una canción. Pero era, ¿sí me entiendes? Fue un momento complicado porque uno nunca quiere que le pase eso, de verdad. O sea, cuando la gente dice ¡ay, que se le pirateó esto! Uno dice ¡ay, pues normal! Pero eso es suave. Yo porque estuve como que ahí muy acompañado de mi familia, de mi mamá, de mi papá. En ese momento estaba en Medallo. De Manu, pues también que ese día se vino de una para la casa de mis papás y nos pusimos ahí a joder con el arte. Pero salió bonito, ¿sí me entiendes? Ese álbum estaba, yo estaba como que diciendo yo, Nea, yo quiero que ese álbum salga el 19 de agosto. Que no se puede, que no se puede, que no se que, que no se que, que tiene, hay que sacarlo el primero de diciembre y yo listo. Pero es cuando uno dice, cuando es el tiempo de Dios, papi, fecha que le pongan, ese loco hace lo que él necesite hacer cuando lo tiene que hacer. Para que sepa. Con ayuda de Dios. Un aplauso para el Fercho, por favor. Dos preguntitas rapidito. ¿Cómo ven a los artistas que vienen en camino y qué les recomendarían? Yo les recomendaría que fueran muy fieles a lo que piensan. como que uno en la etapa de empezar su carrera es muy vulnerable. Siento que esa es la palabra perfecta que uno tiene como artista. Uno cree que cualquier persona le puede salvar la vida o cualquier lo que sea. Como que uno tiene mucha hambre de llegar a hacer lo que quiere ser y uno de pronto toma decisiones que no son. Se opaca a sí mismo como artista. En vez de descubrirse, se cubre y no puede explorar a su talento. Como que no tenga pena de grabar, de ir al estudio. Le recomendaría que no tiene que ser productor, pero que entienda cómo se hace la música. No tiene que ser ingeniero de mezcla ni de vocal, pero que entienda por qué suena una voz así, por qué hace. Porque a la larga de la carrera eso va a hacer mucha diferencia versus la gente que sabe de todo eso y la gente que no. Y siento que para los productores también, todos los que yo conozco es una chimba cuando un artista llega y sabe por qué este acorde acá suena así y por qué este debería ser más chimba o por qué podemos cambiar el bajo acá o por qué se lo quitamos. Entonces es eso, como que no sientan que esa vulnerabilidad que sienten en un momento prematuro de la carrera se va a desaparecer ni que va a durar. Hay días que uno se siente de mera chimba y nadie me puede conmigo y hay otro día que uno se azara y uno dice CNA fue puta ¿qué estoy haciendo? Pues eso es normal, eso le pasa a todos los creativos. No estamos hablando solamente de los músicos, estamos hablando de los diseñadores, estamos hablando de los cineastas, de la gente que hace videos, toda la gente que tiene la cabeza y que usa como que la cabeza para llegar a una idea y desarrollar un proyecto tiene altibajos de vueltas, pero eso no debe ser algo que lo detenga a uno para el proceso porque todo eso va a pasar y mañana se le va a ocurrir una idea de una chimba y pasado mañana también y a los dos días y pam, pam, entonces hágale morno, haga sino camellar. Drop and Jams, ¿tomaron nota? Sí o sí. Última pregunta, ¿existe algún secreto para lograr sobresalir en esta industria? Pedro, contéstame esa pregunta a vos, huevón. ¿Qué diría usted? Es que ni quiero que se la probó. ¿Cómo? ¿Existe algún secreto para lograr sobresalir en la industria? Lanzar la guitarra. Pues que yo... Fuera de lanzar la guitarra en el show y aporrear a la gente del crew. Yo nunca hago eso, esas son las aerolíneas que me las maltratan. Pues yo, de mi punto de vista, es como lo que he visto de la carrera de él, que yo lo conocí de 23 años, yo creo que es la persistencia. Pues lo que más le he visto a él, porque yo cuando lo conocí él me cantó unas canciones a cappella y todo y no me parece muy diferente a lo que he cantado ahora, pues como en melodía, en intención, él como que ya estaba muy bien formado y tenía su gusto. Pues que por esta otra razón él no haya encontrado todavía la voz exacta, pero nunca se ha dado por vencido. Yo creo que ese es el gran secreto del Fade. Hemos tenido reveses pues de estar los tres durmiendo en un solo cuarto sin presupuesto ni nada y pues momentos muy difíciles en conciertos que, o festivales que nos trataron mal, no sé qué, pero él nunca ha dado el brazo a torcer y yo creo que eso es como súper importante. Va a llegar momentos pues que son inevitables. Esta industria es como difícil pues y una persona pues jovencita entrando ahí sin tantos conocimientos tiene que seguir remando, 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 remando como vea el hombre. I love it, I love it. Bueno, terminamos por aquí en el marketing del Fercho, pero Fercho, algunas palabras para todo el mundo que está viendo vía live stream o aquí con nosotros en persona. Bueno, sí, para los que están viendo vía live stream, si de pronto hay gente de mi comunidad que está viendo, yo creo que el agradecimiento es mucho para esa gente, para los que están aquí hoy, nada de corazón, mil gracias por venir y sentarse y tomar el tiempo de escuchar, de conocer pues a todos nosotros, como les dije, no solo somos estos seis, somos un combo heavy de gente que vino y que está aquí hoy presente, la gente que sale de las casas, desde los teléfonos, haciendo memes, jodiendo, haciendo chistes conmigo, ellos son de buena parte heavy del marketing, o sea, como que todo lo del chiste, del cover de feliz cumpleaños Fercho es una idea que nosotros vimos en internet de alguien que hace un chiste, cuando a mí me regalan bebés en los shows con las gafitas, con el pelo, con la gorra, hace parte de memes que vemos en internet, entonces de corazón no paren de hacer esas vueltas que necesitamos buenas ideas y que es una chimba pues en especial a la comunidad mía que cuando escogen esas canciones así de un momento a otro, que Fercho 30, que esto, que lo otro, muy bonito también como nos ponen a correr a trabajar para ustedes, pero eso es lo bonito de este proyecto, que no solamente yo siento y yo me siento y digo hey, este es mi disco y así suena y así lo tienen que consumir, sino que yo les pongo música y miles de previews que es una palabra súper famosa en mi proyecto como Fercho 30 que va a salir el jueves, entonces como que son cosas muy bonitas pues que pasan alrededor del proyecto que la gente escoge y que no lo dejen de hacer que sin ellos pues no estaríamos aquí sentaditos. Un aplauso por favor para Luis, Manuela, Fade, Esteban, Salomón, de nuevo muchísimas gracias, Marketing de Fercho, felicidades Fade, gracias por estar aquí, bueno las fotitos y etcétera, pim pam pum. Gracias por ver el video.